Las barras, ¿verdad? Y están brincando cuando yo llego a mis sobrinos a ver los partidos de fútbol de mi equipo. Miren, pasan saltando todo el partido, no se sientan para nada. A veces yo creo que ni miran el partido, están saltando y saltando. Y uno se cansa, pero todo es que los invitemos a la iglesia. ¿Alguno de ustedes ha ido a fiestas? Y a veces ustedes mismos son el alma de la fiesta, ¿verdad? Ni viene y empieza a sonar la música. Y hace tres, entonces saltando y pasa a bailar. Y hace que el ambiente, miren, se pone bien alegre. Pero cuando vienen a la iglesia, alaban, Señor. ¿Alguno de ustedes? Ay, yo sé que no, ¿verdad? Pero a alguno de ustedes les gusta hablar mucho. No, aquí no, en otro lugar. Pero a esas personas que les encanta hablar, cuando ya tienen que hablar del Señor, se quedan callados. Pero a alguno les molesta, cuando ya se habla mucho de eso. ¿Tienes que hablarlo? ¿Qué fue lo que dijeron? Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y... Yo tengo que proclamar. Pero tengo que proclamar las cosas malignas. Aquellas personas que vieron aquello, quedaron asustadas. Porque nunca habían visto como eso. Hoy en día, los matrimonios están pasando por una tremenda crisis. Y esa tremenda crisis hace que muchas veces encontremos a hombres y mujeres con una mirada triste. Y cuando se toca el punto del matrimonio, muchos comienzan a llorar. Es porque están débiles. No se ha robustecido aún ese amor. Y acaso, cuando el Señor hace algo bien y como pareja, darle gracias a Dios. Yo le voy a preguntar algo. ¿Usted ha tenido algún problema alguna vez con su esposo o esposa? ¿Por qué? Sí, hermanos, ¿y quién no lo tiene? Todos, en el mal de algún momento, nos tenía una discusión, ¿o no? Sí. Pero tenemos que tener la confianza en el Señor y la madurez y la sabiduría para resolver nuestros problemas. Cuando tú te alejas, cuando pierdes de vista al Señor, todo se acabó. Todo se acabó. No pierdan la fe. Mi esposa tiene un carácter bastante fuerte. Y a veces se enoja por cualquier circunstancia. Y como le pasará a otros matrimonios, porque aunque usted no lo cree, hay matrimonios que se pelean y se dejan de hablar. A usted no le ha pasado, ¿verdad? Porque en el cara de santos no le va a pasar nada. Pero no pierdas de vista al Señor, porque cuando nosotros queremos solucionar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, nos va mal. Las cosas nos salen como deben. Dice que era una pareja que se amaba mucho, pero tuvieron un pleito y se dejaron de hablar. El problema es que el pleito fue en fin de semana y no iban a trabajar. Entonces tenían que estar en la casa y se evitaban en todo momento. Pues si él entraba a la cocina, ella se salía y se iba a la sala. Si él entraba a la habitación, ella se salía y se iba al baño. Si ella entraba donde él estaba, ella se salía y se iba a un cuartito. Pero la cuestión es que se pasaron evitando todo el fin de semana. Pero el domingo en la tarde, él recordó que todos los días el tren pasaba a las cinco de la mañana. Y como él tenía sueño pesado, solo ella no podía despertar. Pero ella tenía mala memoria. Entonces él todos los domingos le tenía que recordar que a las tres de la mañana lo despertaba. Pero como estaba peleando, y él dijo, ¿y cómo hablo ahora? Si yo no le hablo y si le digo que me despierte, yo voy a ceder como hombre. Yo no puedo ceder como hombre. Ella tiene que ceder. Y pasó pensando y pensó, ¿qué hago? Porque no le tengo que hablar. Pero el problema es que ella tiene mala memoria y yo sueño pesado. Y entonces se le ocurrió algo. Por ahí por las siete de la noche, esperó que su esposa se metiera a la cama, se durmiera. Y entonces vino él y agarró un papelito. Y en el papelito le puso, Mi amor, me despiertas a las tres de la mañana. Y le puso el papelito a la par de la muada y se durmió, hermano. Él dijo, ahora sí, haz tú. Me va a tener que despertar, me va a tener que hablar. Y aquí el hombre es el que gana. Y se durmió. Cuando se despertó, eran las diez de la mañana. Y el sol entraba por todas partes de la mañana. Y entonces se puso furioso. Y la fue a buscar y la encontró. El hermano estaba cocinando y llegó y le dijo, ¿Cómo es posible si yo necesitaba irme a trabajar y por tu culpa no voy a ir? Ella se voltea y le dice, ¿A mí me estás hablando? Porque ayer no me hablabas. Y él, sí, aquí te estoy hablando, yo te dejé un papel ahí. Y entonces ella le dice, Ah, bueno, ve y busca lo que hay en tu cama. Y se va el tonero y encuentra otro papelito que dice que ya son las tres de la mañana. Bueno, todo lo que hagas con tus fuerzas va a fracasar. Pero lo que es, Señor, tú dejes de hacer tu matrimonio, entonces va a progresar. Pero necesitas ajustecerlo. Y para eso no pierdas de vista al Señor. Nunca pase lo que pasa, que tu matrimonio esté pasando por la peor etapa. Tú siempre con la vista puedes tener, Señor. Mira qué difícil es esa tarea. Porque hay esposos y esposas que vayas y son difíciles. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Lucha contra la peor etapa. Cuando la situación se ve, tú no esperes que te pida perdón. Ve tú y pide perdón. ¿Difícil, verdad, hermano? ¿O es fácil? En estos tiempos es difícil. Pero tú tienes que dar un primer paso. Como le decía, mi esposa tiene su carácter fuerte, pero una cosa que yo he aprendido en estos años de matrimonio es que si tú eres orgulloso, vas a perder. Tienes que ser amoroso. Si pierdes de vista al Señor, lo has perdido todo. Déjate conducir por Él. Déjate conducir por Él. Porque Él nos conduce a pedir siempre perdón. Y a veces pedimos perdón sin ser nosotros los culpables. Por eso, un día platicando con mi esposa, le dice, no entiendo algo de ti. Y le digo, ¿qué? Que aunque yo tenga la culpa de lo que pasó, tú siempre pides perdón. Porque yo me acostumbré a eso. Porque yo no quiero perder mi matrimonio. Y porque yo hice un juramento en el altar y lo quiero cumplir. Porque en el juramento le hice a mi señora, pero frente al Señor. Y entonces, pase lo que pase, yo trato la manera de que las cosas bajen en su intensidad. Y yo la busco. Mire, a veces mi esposa, como, yo no sé si deciden esto a ustedes, porque ustedes se ven tan santos que me dan hasta la vida. Pero a veces hay matrimonios que se pelean. Y mire, uno duerme viendo para un lado de la pared y el otro viendo para el otro lado de la pared. Allá en Guatemala, aquí no. Pero que se pelean. Y a veces el frío de la noche, ¿verdad? Él le busca los pies con sus pies porque él calienta sus piecitos. Pero se acuerda que están, pero ya te sabía. Y ahora que están de moda los temblores, se pelean y se ponen así. Y de repente viene un gran temblor con los terremotos que alguien vive. Cuando siente, ya están abrazaditos, cachetitos con cachetitos. Pues, yo he tratado, y a veces cuando veo a mi esposa que se cortea hacia la pared, mire, aunque esté haciéndose ella o fingiendo estar dormida porque está enojada, yo entro al cuarto, me meto a la cama, la busco y le doy un beso donde se lo deje dar. A veces se pone la cara así en la guarda, ¿verdad? Pero yo trato de cumplirlo, porque eso va a ayudar a que la situación disminuya. Siempre tienes que ser tú en el primer paso. Nunca des tú el último paso. Tú siempre das el primer paso. Aunque tú no seas culpable porque lo que está en riesgo es tu familia, es tu matrimonio. No pierdas de vista al Señor. ¿Y qué nos indica el Señor? Ama, perdona. Ama, perdona. La estás pasando mal en tu relación, da tú el primer paso. La estás pasando mal en tu matrimonio, da tú el primer paso. Una vez me dijo mi esposa, ¿por qué lo haces? Y le digo, ah, es que yo soy de los años 80. Y en los años 80 había una canción que decía, Hey, no vayas presumiendo por la vida. Pero hay una palabra que dice, es siempre más feliz quien más amó. Y ese siempre fui yo. Y yo le digo a mi esposa, y ella se ríe, ¿verdad? Porque ella sabe que uno de mis cantantes favoritos es con la iglesia. Y yo le digo que siempre más feliz quien más amó. El que más ama es el que da siempre el primer paso. No pierdas de vista al Señor. ¿Quieres ser feliz en tu vida? ¿Quieres ser feliz en tu matrimonio? ¿Quieres ser feliz en tu familia? Date un primer paso. No esperes que el otro de ese paso, dale tú. Para que verdaderamente puedas ser feliz. Quiero terminar con esto. Habían dos hermanos. Y estos dos hermanos pelearon. Se amaban mucho, pero pelearon. Y entonces, cada vez que el hermano mayor se levantaba, veía por la ventana la casa de su hermano, y allá lo veía moverse. Y él decía, chaco, quiero volver a ver a mi hermano. Yo ya no lo soporto. Y entonces un día tocaron a la puerta, y era un carpintero y le dice, Señor, veo que tiene mucha madera ahí. Déjeme hacer algo con esa madera. Y usted me para. Y luego le dice, mire, yo voy a salir 15 días de acá. Pero cuando yo me vaya, yo quiero que con toda esa madera usted me haga una gran barda enorme para ya no ver hacia el otro lado. El carpintero le dice, ¿y por qué es eso, Señor? Porque cada mañana me levanto y miro a mi hermano. Y no lo soporto. Entonces, quiero una barda para ya no verlo nunca más. Y se fue. A los 15 días regresa, y cuando hace su sorpresa, que la barda no estaba construida. Pero lo que sí había, el hecho del carpintero, fue un puente, desde la puerta de su casa hasta la puerta de la casa de su hermano. Y entonces le puso furioso. Y le dijo, ¿cómo va a ser eso si yo le pagué a usted para que me hiciera una barda y usted me hace un puente? Ahora mi hermano sabe ni qué va a pensar. Cuando tocaron la puerta, él abrió a su hermano que venía con los ojos llenos de lágrimas. Tenías que ser tú. Tú eres amoroso. Tú eres mi hermano mayor y me estás dando el ejemplo de que no debemos seguir peleando. Te amo. Y se lanzó a los brazos de su hermano. Entonces, aquel hombre se llenó de lágrimas y se reconciliaron. Y entonces él le dijo, carpintero, nunca te vayas. Porque lo que hoy has hecho es hablar mi corazón al poner un puente de mi puerta a la puerta de mi hermano. Nunca te vayas. Pero el carpintero le dijo, lo siento. Yo me tengo que ir. Porque mi tarea es seguir construyendo puentes entre aquellos que están distanciados. Hermano, tal vez tú estás comiendo una barrera de tu matrimonio. Tal vez estás poniendo una barrera entre tú y tus hijos. Tal vez estás poniendo una barrera con tus vecinos, con tus hermanos. Y lo que necesitamos es un momento para que no sube. Aquel hombre dice que se robusteció sus piernas y entró cantando, bailando y alamando al Señor. Así te quiere volver. Que agradezcas al Señor por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Quiero que se ponga de pie y quiero hacer una oración con usted. Quiero que me conceda cantar una alabanza y en medio de ella que entreguemos al Señor lo que hay en el Señor. yo no puedo hacer nada con un ser humano por mi Dios. Pero el Señor sí lo puede hacer. Yo no puedo darte a ti ni la sanación, ni la alegría, ni la paz. Pero el Señor sí lo puede hacer. pero lo que necesitamos son corazones dispuestos a que esta situación de nuestra vida cambie. Pongas tus manos a su corazón. Pon tu mano sobre mi Señor porque yo te necesito. Díganlo, Bolívar. Pon tu mano sobre mi Señor porque yo te necesito. Toca mi corazón, toca mi vida. Pon tu mano sobre mi Señor porque yo te necesito. Te necesito para vivir. Pon tu mano sobre mi Señor porque yo te necesito. Toca la forma de pensar. Toca mi familia. Pon tu mano sobre mi Señor porque yo te necesito. Pon tu mano sobre mi Señor yo te necesito. Pon tu mano sobre mi Señor para poder amar. no me dejes nunca, 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 nunca manténme firme oh Señor que tomado de tu mano siempre yo quisiera estar. con tu mano con tu mano sobre mi Señor yo te necesito. no me dejes ¡Gracias son infinitas, Señor! Y tomando de tu mano siempre yo quisiera estar. Y tomando de tu mano siempre yo quisiera estar. Señor, yo quiero estar con tu mano, pon tu mano sobre mi cerebro, porque yo eres así en este momento de mi vida. Yo quiero vivir en la misericordia, mi amado Señor, misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te amarán. Y así me deciré, alzaré mis manos en tu nombre, Señor. 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 Y así me deciré, alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Y así me deciré, alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Dios, me deciré, a los hermosos y siendo con movidos y conciertos y con Dios en tu nombre, Señor. Que sea que pueda suceder contigo todos los que te lo quieran. Que los que buscan de la salvación retira, que grande es el Señor. Yo soy humilde y necesita, pero tu Señor mío, cuidan de mí. Tú eres quien me socorre y me libra, Dios mío, no paga en mí. Pienso de confiarlo, Señor, en ti, tú eres quien, Señor, tan fiel a ti. Nunca me has dejado, aunque debí soy, estoy conviado, Señor, en ti. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar.